TANTOS DÍAS Esperando tantas noches sin dormir Viendo Netflix en la tele Estoy deseando salir Esa extraña sensación de que mi tiempo acabó Me martillé a la cabeza sin parar Somos la espina dorsal en esta cruel sociedad Y no me fío para nada del azar Pero en cualquier momento la suerte En cualquier momento la suerte En cualquier momento la suerte Puede cambiar Victorias que no esquivan No es nuevo, ha sido así toda la vida Somos insuperables Esto es alucinante Seguimos adelante Sabemos bien que es lo más importante Hace tiempo que no salgo A quemar la vida por algún bar Tengo ganas de que llegue Ese día pronto por caridad Me vuelvo loco de atar Me va a matar la ansiedad Pero es mejor quedarse en el sofá Y esperar y esperar Y esperar y esperar Que todo vuelva a empezar Ya queda menos Aguanta un poco más Ra, 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 ra Pero en cualquier momento la suerte Cualquier momento la suerte Cualquier momento la suerte Puede cambiar Victorias que no esquivan No es nuevo, ha sido así toda la vida Somos insuperables Esto es alucinante Seguimos adelante Sabemos bien que es lo más importante Victorias que no esquivan No es nuevo, ha sido así toda la vida Somos insuperables Esto es alucinante Seguimos adelante Sabemos bien que es lo más importante